¿Qué es la necropsia? La PGR, sobre todo los especialistas que nos digan efectivamente en qué momento fue que murió esta persona, en cuanto al golpe y la muerte, son dos cosas diferentes, porque se puede haber golpeado y transcurrieron dos, tres horas y necesitamos saber quién, para que la fiscalía también empiece a delindar a las más responsables. Ante todo, independientemente de que traen a su abogado, nosotros vamos a velar por la indemnización que tienen que dárselo a los dedos a sus hijos, que eso lo tienen que dar directamente y pagar el municipio, porque son las cosas involucradas. Si es que la fiscalía no detecta que sucedió en otra parte, otra circunstancia, que la verdad no creemos, pero vamos a ver qué pasa, todavía estamos en esa investigación, pero ya está bastante avanzada. Con el nuevo secretario vamos a hablar de pláticas, cada vez llegan, vamos a hacer el acercamiento independiente que ya esté, que ya esté el acercamiento, que ya está dado, porque nosotros seguimos con los cursos en la comisión, ya empezó la segunda generación de policías, no de cadetes, de policías, que están actualizándose en las cuestiones de los derechos humanos, y bueno, pero nosotros vamos a seguir con el dedo al renglón de la misma capacitación técnica que se les va a dar para táctico, y también apoyo psicológico también para él, también para su familia, porque el trabajo de policía es bastante desgastado.